Solo a ratos me consuelo con recuerdos Solo a cada instante encuentro Los momentos tan sensuales Y las noches más llugas de celas Que en tu cuerpo me uní Mis pasiones más amables Mis canciones más sensibles Que tu pecho de noventa Y tu cintura de sesenta Lograron inspirar en mi guitarra Y mi canción Las largas caminatas de mis labios Por tu vientre y por tu pecho Domingo, sol y media tarde de verano Que a una bajada paso Cada beso Quiero cuidar Con tus blancas caminatas de tus pies Perfiliendo los señaletos Que esconden tus ojos negros Saboreando sorbo a sorbo Y sin ninguna restricción La dulzura De tus pechos de algodón Siempre fuiste Fuente eterno Inagotable De mis locas aventuras Cuando recorriamos la casa Yo en pijama tú desnuda Y sin conocer Prefiriendo algunas veces Ser colchón matrimonial En la cama de mis padres Quiero un caso de alestar Y algunas veces Nos paseamos por la casa Y con amor Y así siempre Y así siempre Te encontraba Casi siempre Algo de la locura En la mesa del rico Perú Los sillones de la sala Todavía guardan dolor Y cuando el barrio Mi cocina y mi comer Hoy me doy cuenta Que tu aroma Se encuentra en cada rincón Y tu recuerdo Es imposible Porque estás en cualquier sitio De mi casa Mi presencia Que saluda en todos lados Por aquí y por allá Y no he conseguido Volarnos de ninguna manera Con las niñas y vecinas Y las chicas Con cartera Las mujeres Que he tenido Más casadas Que solteras Que no han podido borrar Tu aroma Con tus recuerdos Y alivio a mi corazón Y alivio a mi corazón Hoy me salgo de mi casa Y me olvido De todo Hoy me salgo de mi corazón Hoy me salgo de mi casa Y me olvido De todo Hoy me salgo de mi casa Y me olvido De todo Y me salgo de mi casa ¡Vamos!